¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este, el problema surgió después de lo que ocurrió con Dross Rotsan Primero dijo que Dross usaba bots, cosa igual que, bueno, Dross desmintió Dijo que era, pues, una falacia, horriblemente Pero el problema no fue ese, el problema fue el segundo salseo de Dross Que dijo que Dios de mi vida dijo que Dross era pedófilo O sea, ¿de dónde rayos sacas esa información? Aparte porque dice que mostró, o sea, pruebas falsas con unos screens De unas conversaciones de Dross hacia una chava o Chavas X Y para no hacerles ese cuento tan largo Me encuentro con un canal, bueno, gracias a Dross De hecho, porque estaba viendo su transmisión en vivo de YouNow Un canal llamado Mafián TV Se llama Fabián Paso Empecé a ver su canal, empecé a ver la investigación que está haciendo Con respecto a MAURG1 Puedo decirles que, wow, este tipo sí es un periodista de verdad Sí es un egresor de la licenciatura de comunicación Sí lee, vaya carajo, sí lee, sí, sí, sí se alimenta Y sí se, sí se nutre bien de información Y en serio, honestamente, si llegas a ver este video En serio, neta, me gustaría que fueras mi profesor de comunicación, de periodismo Tengo mucho que aprender de ti, o sea, sabes hacer periodismo Te lo juro que, mira, a mí no, no soy muy fan del periodismo como tal Pero sí de investigar, y sí de saber algo sobre una persona O saber información acerca de algo Tú lo haces bien, tú lo haces perfectamente Y lo peor de todo es que gracias a la investigación que está haciendo Fabián Y gracias a todo esto que está pasando Ya hay demandas por parte Para MAURG1, ya hay demandas Hay demandas penales Hay demandas, denuncias, vaya Está canijo lo que le viene al pobre Mauricio Al pobre, bueno, no es un pobre Mauricio Porque de hecho, incluso por lo que cuenta Fabián Mauricio fue un buleado de la escuela Fabián lo dijo El buleado se convierte en buleador Y efectivamente se lo puedo decir por experiencia Hay gente que me ha tachado de ser Y lo voy a decir tal como me lo han dicho Me ha tachado de ser mamón El personaje de Escarcha, más bien Este es el que se está enfocando a hacer ese tipo de actitud Medio burlesca Pero efectivamente, el personaje de Escarcha No es verdaderamente quien soy yo Lo que he querido hacer ante las personas Para no verme débil y para que no abusen de mi, vaya No quiero que las personas De por sí, ya hay gente que me ha visto Que me ve mal Pero muy aparte de eso No quiero que la gente tenga una mala imagen de mi Sobre todo sabiendo la carrera que estoy estudiando Sobre todo sabiendo que tengo un canal en YouTube Que debo tener cuidado con mi imagen, vaya Incluso si se dan cuenta No estoy siendo tan escarcha Como estoy en otros videos De hecho estoy pensando en dejar de ser un poco escarcha Y ser más, ser tan grosero Vaya, en cierta forma en algunos videos Si voy a ser un medio de comunicación verdadero Y si voy a ser un licenciado de comunicación verdadero Pero que si se va a hablar de mí Que se hablen cosas buenas Y que no se hablen estupideces O que no se hablen difamaciones O cosas que puedan afectar a mi persona Y creo que a partir de ahora Al menos respectivamente Tendré que tener más cuidado Con lo que diga o con lo que haga Porque las personas en grupo En masa Son canijas Y la neta Está horrible ser eso Hacer eso vaya Yo la neta quisiera apoyar a Fabián A Fabián Pasos De hecho aquí abajo en la descripción Les voy a dejar los links de Fabián Pasos Voy a dejar los links de los videos Y de su canal Para que vayan a ver esta investigación de MAURG1 Espero no le vaya mal a MAURG1 Y si le va mal Pues que se atenga a las consecuencias Todos los que estamos en este medio Y yo probablemente Pues que ya he estado en el medio Ya estuve en televisión Y ahora en internet Todos los que estamos en una clase De media de comunicación masivo Debemos de atenerse Atenernos a las consecuencias De nuestros actos Y de lo que decimos Y de lo que ponemos En nuestros videos Ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Espero le den like Cometen y compartan Y suscríbanse También al canal de Mafia TV Que la neta es un buen canal Y nos vemos en la próxima Muchas noches Y buenas gracias Saludos Fabián Pasos Y sigue adelante con esto Está enormemente genial Esto sí es periodismo de verdad Y no salseo Adiós